¿Qué estábamos buscando, Chubre? ¿Estás bien? No, me fue mal en la última prueba y saqué promedio rojo. Todo es muy injusto. Entonces necesitarás la regla de la justicia. Ella te dará el valor para reclamar lo que es justo. Estoy listo para esas décimas. Hola profe, quería saber si me podría regalar una décima para quedar con promedio 4. No. Con el poder que se le ha perdado, invoco los espíritus de los seres caídos. Esperanza. General. General. Injusticia. Date una décima, bastardo, jodiao. Estás expulsado. Cagué con el Fortnite. El Fortnite. El Fortnite. Gracias por ver el video.